¡Suscríbete! De caerme, de reírme, como para zafar, para no sufrir de miedo. Tengo leña. ¡No, no! Sonó una campana. ¿Qué es lo que tenía que hacer? La puerta bloqueada requiere llave del sótano. ¡Ah! Tenía que ir a buscar. Cierto que había ido al ático a buscar más leña. No, no preciso. ¡Una muñeca, una muñeca, una muñeca! ¿Me la llevó? Sé que había dos. Una, como que era una buena y una mala, algo así. Si agarro una, me empieza a perseguir, ¿no era? ¿Y estas son las muñecas que tengo que quemar? ¿O esta era la que me salva, en realidad? No me acuerdo. Bueno. Allá hay una muñeca, pero ¿cuál es el problema? Que ahora tengo leña. Me falta todo lo otro, entonces todavía no la voy a agarrar. Porque si la agarro, se va a enojar más, capaz. ¡Ay, no! Escuché una puerta, escuché una puerta. ¡Ay, ya me dice! ¿Será posible? ¡Ay! ¿Por qué me hacen jugar esto? No, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo dónde estaba la llave. ¡Ah, pará! ¡No! Tenía que subir. Voy a ir por la escalera. Ni me acuerdo dónde era ya. La escalerita esa que vimos. Creo que arriba del todo. ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! Ya me dice. ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No, Laura, que va a tener ricosito! ¡Ay, le juro que se me eriza la piel! ¡Basta! ¡Pará! No me hace nada ahora, ¿no? O sea, paso por al lado de ella y sigo. ¡Pero me da miedo! ¡No la quiero ni ver! ¡Es como muy mutante! ¡Ah, no! Voy a prender la luz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las ca... ¡Ay! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Corre, Laura! ¡No, no! ¡Por acá no era! ¡Por acá no era! ¿Dónde? ¡Pará, para! ¿Cómo llegué acá yo? ¡Ay, no! ¡Me la quiero! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Pará! ¡No! ¡Estoy re perdida! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Acá la escalera! ¡Me voy para arriba! ¡Me voy para arriba! ¡Corre! ¡Ah! Creo que tengo que ir arriba del todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡La puerta, la puerta! ¡Niña, otra, otra muñeca, otra muñeca! ¡Ah, pero está buena! ¡Me la llevo, me la llevo! Vi algo, me parece. ¡Ático, ático! ¿Dónde estás, ático? ¡Porfa! ¡Abrite! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Pará! ¿Con cuál dije que le tiro? Con el scroll, con el scroll le tiro la muñeca. Si viene a atacarme... O sea, si está caminando como recién está todo bien. ¡Acá la ático, la ático, la ático! Si está caminando está todo bien. ¡Ah! ¡Está gritando! ¡Está gritando! Ah, no, no, no. Me da algo. La otra vez fue peor igual, la otra vez fue peor. ¿Qué es eso? ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Me está gritando! Le tiro la muñeca. Con el scroll, con el scroll, con el scroll se la tiro y no me mata. ¡No me mates, no me mates! ¿Dónde estás? ¿Ustedes la escuchan? ¡Ahí está! ¿Por qué juego a esto? Yo sabía, este es el peor juego. A ver... Sí, 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 acá sigo bajando. Primer piso, primer piso. ¿Será este? ¿Hay segundo piso? ¿O es ático? ¡Ah, acá, acá puedo entrar a lugares! ¡Sí! ¡Llave, llave, por favor! ¿Dónde está la llave? Otra nota. No quiero más notas que me va a matar. No puedo empezar a explicar fácilmente lo sucedido de la muerte. Lo quiero, lo quiero. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Acá? ¡Ah, no! ¡Acá sale! ¡Otra, otra muñeca! Pero es otra muñeca blanca esta. O sea, son buenas. ¡Llave, llave, 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 llave! ¿Qué? ¡Toma, papá, Barney! ¡Llave del salón! Bueno, tengo una llave, pero decía llave del salón. Debe ser con la que abrí esto donde estoy ahora. Me han encerrado en diferentes partes de la casa. Bla, 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 bla. No quiero leer. Quiero pasarlo. Miren, ¿saben qué? Mi objetivo es incendiar una muñeca. Con una muñeca de las 9, 8 o las que sean, soy feliz. Me considero que pase el juego si quemo una muñeca. Es todo un reto para mí. No, antes no voy a llegar. Seguro me mata antes. ¡Oh! Abrí otra, abrí otra. Y hay otra niña. ¡Acá! ¡Opa! Cerillas. Tomá, papó. Tengo leña y tengo fuego. O sea, ya me pudiera quemar una muñeca. ¿No? ¡Otra llave, otra llave! Vamos todavía. Ven, ya no me da tanto miedo como el otro. ¡Ah! ¡Ah! Tremendo ruido me hizo ahí como que se me... ¡Estás chillando muy fuerte! No, no estuve acá en estas escaleras. Voy a bajar más el volumen, me parece. ¡Mundo! ¡Bienvenido al canal! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Les dije que la tenía cerca! ¡Les dije! ¡Ay! Cada vez que la veo me erizo, te juro. Y eso que está ahí, mutando nomás. Me empieza a perseguirme un medaglio. Un balcón, ¿no? Bueno, me voy a meter por acá. A ver si salgo hacia otro lugar. ¡Ay! ¿Está ahí? No, acá. ¡Dormitorio! ¡Dormitorio! Acá, acá te queda otra llave. Hay una muñeca. Ay, ya me ericé de nuevo. No, no. No saben. O sea, no tengo el miedo que tenía la otra vez. Tipo la taquicardia que tenía la otra vez. Pero... Pero me erizo todo el tiempo. ¿Dónde está la llave? ¡Ay! ¡Está! No sé ni por dentro ni por dónde salgo. ¡Ay! ¡Está ahí! Pero... ¡Basta! Quiero ir para ahí porque ahí no revisé del todo. ¿Dónde estará la llave? ¡Ah! ¡Me gritan! ¡Me gritan! ¡Me está gritando! ¡Corre, Laura! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está volando! ¡Está volando! Se puso en modo mala, me parece, porque está volando. Oye, las veces que la vi, estaba siempre caminando. ¿Dónde era? A ver. Si vuela, acordate de correr. Sí. Y si no, vuela también, Max. Tal vez te protegió cuando se te acercó la niña. Así para mí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! La otra muñeca blanca. Que supuestamente me va, me protegería, ¿no? ¡Acá, acá, acá, acá! ¿Ven? Ahí tengo de nuevo la muñeca blanca ahí abajo. Eh... A ver si me protege o qué pasa. Además que esto, esto es tan grande. Ya no sé ni cómo... Estoy saltando, estoy rodeando. Esto es tan grande que ya no sé ni por dónde voy. Como en el sótano que está dando vueltas en el círculo. La llave lático sí o sí está en la habitación. En las habitaciones. ¡Ah! ¡Está bien, rápido! Ya me parecía que había sentido algo raro. Miren, creo que acá arriba esta mesita supuestamente había una y no hay. La muñeca... ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Se me usó otra vez la muñeca! O sea, ya van dos muñecas blancas que se me usan solas. Se desapareció, es verdad. Se salvó la muerte. Buen dato el de las muñecas blancas que me salva. Y menos mal que me salva automático. Porque si no me salvara automático, no me da el IQ para lanzársela. Seguimos... ¡Ay, no! Se está riendo. Se está riendo. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se usó! ¡Se usó! ¡Se usó la muñeca otra vez! ¡Ya no la tengo! ¡Ah! ¿Cómo me hizo? No les puedo decirla. ¡Ay! Acá. No. No era, no era. Estaba ahí al lado mío. ¡Ay! Menos mal que se usan solas. ¡Otra muñeca! ¡Otra muñeca! ¡Vení conmigo! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué horrible! ¡Ese es el de Freddy! ¡No! Compraste los cofres de terror. ¡Acá! ¡La otra habitación! ¡Sí! ¡Llave del ático! ¡Toma papó! ¡Toma papó, Bernie! Y hay otra muñeca. Y hay otra muñeca. Miren que van a salir unas muñecas corriendo acá. Acá era. ¡Ahí están! ¡Ahí están todas! ¡Ah! ¡Malas! ¡Malas! ¡Acá! ¡Sí! 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 ¡Llave del sótano! ¡Tengo la llave del sótano! ¡Me voy para el sótano! Y en el sótano, con la llave del sótano, no sé qué puedo hacer, pero bueno, seguramente capaz que ya puedo empezar a quemar muñecas, ¿no? ¡Ah! Las muñecas que estaban todas ahí guardaditas también se dispersaron por la casa. Esta me va a atacar. Ahora sí que me va a atacar. Tengo que bajar al sótano. Acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me mata! ¡Baja! ¡Baja! ¡Sótano! ¿Dónde es el sótano? Necesito bajar de nuevo. Estaba volando. Me está siguiendo. ¡No! ¡No! ¡Hizo un ruido! Me va a matar. ¿Dónde está la... ¿Dónde bajo el sótano? No tengo idea. ¡Acá! ¡Acá! ¿Es la misma? No, es otra. ¡Si, si, 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 si! ¡Sótano! 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 Tengo llave en el sótano. Pará. Ahora, acá. Llaves. Vamos a abrir las puertas del sótano. Esa. Me llevó a un lugar que ya conocía, pero bueno. Otra llave. Y otra puerta, a ver. ¡Ay! ¡Se me se! ¡Me mata! ¡Me mata! Corre, corre, corre. ¡No! ¡Me usó la muñeca! ¡Me usó la muñeca! ¡Me va a matar! Si no agarro otra muñeca blanca me mata. me mata, está como loca porque tengo la llave ¿qué hago? ¿me voy para arriba a buscar muñeca? la idea es que tenés que buscar las llaves de toda la casa para poder acceder a otros lugares y todo eso, porque el objetivo es mirá, ves que ahí aprieto tab y ahí allá, no, allá en la punta arriba del todo en el juego, dicen nueve muñecas son muñecas como negras que están como marcadas tengo que quemar esas nueve muñecas las tengo que buscar por la casa pero para eso o sea, están todas por ahí por la casa pero para eso tenía que buscar todas las llaves acá hay otra blanca, miren, acá no estuve ay, acá hay otra más acá no estuve ya siento que me puedo acompañar ay no, me está chillando me está chillando cerca a ver acá acá, 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 tenía razón el hippie acá, se queman esto es donde se quema ¿y cómo hago? capaz que ahora sí tengo que traer una muñeca, ¿no? acá, miren, miren, miren encendí el fuego no, quemé la muñeca blanca no te puedo creer me va a matar ahora muñeca negra me la llevo, me la llevé vamos a intentarlo primera y última oportunidad de incendiar vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos ahora vos podés incendio una y soy feliz ya les dije cumplo mi objetivo ahora déjame encontrar acá, 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 acá sí, sí tomá, tomá, Barney incendio tomá, papo esto ya está apagado voy a precisar más leña encima ¿en serio? ¿no se guarda? ay, se va acabando la leña mirá pero ahora tengo que ir por la casa o por ahí a buscar el resto de las muñecas e incendiarlas sin morir en el intento acá, 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 acá sí, tomá tomá, papo dos muñecas dos muñecas ay, no tengo muñeca blanca para que me salve esta me va a matar ¿dónde era? estoy más perdida como siempre acá ay, no ¿y este lugar? abajo de una escalera vamos, vamos, vamos vamos que llego incendio la segunda ¿por allá? no, no era por acá era por acá ¿dónde era? acá, acá, acá sí tomá, Barney segunda muñeca segunda muñeca para adentro siete muñecas marcadas abandonadas ahora ah bueno ahora yo luego